Iván, nos han escrito mucho sobre lo que sucedió anoche en Armenia en el partido Quindío 0 Pereira 2. Faltaban tres minutos, el árbitro tuvo que suspender el partido porque algunos hinchas con trapos en la cabeza se metieron al terreno de juego con la intención de agredir a Alberto Suárez. No había casi público en el estadio. La poca policía los detuvo. No sé si están encarcelados, pero es muy grave que esto siga pasando. Seguramente se vendrán sanciones fuertes y a esos delincuentes hay que castigarlos con la severidad de la ley. A mí lo que me pregunto es, ¿los directivos hablarán alguna vez de estos temas en la asamblea, César? Yo me pregunto, ¿los directivos hablarán alguna vez, por ejemplo, en la asamblea del día de ayer, ya que están tan preocupados en conseguir plata, ya que todos se volvieron expertos y máster en televisión y todos ya saben del número de suscriptores y todos conocen, se volvieron todos expertos en televisión? ¿Alguna vez se habrán sentado a decir, oiga, miremos la tabla de asistencia y comparemos? ¿Alguna vez se habrán dado cuenta estos señores directivos, que me parecen malísimos, la actual cosecha me parece malísima, me parece sin ninguna inteligencia, sin capacidad? ¿Se habrá puesto a pensar, por ejemplo, Millonarios, Deportivo Cali? ¿Cuántos asistentes menos tienen con relación al año pasado? ¿Usted me quiere creer que este es el torneo de menor asistencia en los últimos años, César? Menos de 7.000 espectadores por partido, y esa es una preocupación que tendría que ser tema central en la asamblea. ¿Lo hablarán? ¿Y hablarán del estado de las canchas? ¿Y hablarán de las iluminaciones? ¿Y hablarán de la incomodidad de la gente? ¿Y hablarán del tema de las barras bravas? ¿O simplemente es cuánto le sacamos a la televisión? ¿Y qué hacemos para tener más platica, para comprar finquitas y para comprar 4x4? ¿Cuándo hablarán de fútbol estos tipos? Porque yo los veo que se volvieron máster en televisión, y tipos como ese Mejía, que era un ignoto desconocido en el fútbol, resultó de la noche a la mañana, sabio de la televisión, absolutamente sabio del tema de la televisión. Hombre, hablen del negocio, por Dios. Si usted y yo tenemos este programa, este programa no se oye, lo primero que tenemos que entrar no es hablar. ¿Por qué no se está oyendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues hablen ellos de eso. No se está viendo el fútbol colombiano. Los ratings de televisión, César, son muy malos. Mírenlo usted, yo lo estoy viendo. Son muy flojos, en Wynn y en RCN. Le digo que en el último mes, ningún partido ha pasado de 5 puntos. En RCN, abierta. Y le digo que en Wynn, el rating de televisión no está pasando de 2 puntos y medio. Ha bajado el interés de la gente. Ni está yendo al estadio, ni está viendo el fútbol por televisión. En lugar de ponerse a pensar en plata y en camionetas, en todo eso, piensen en qué van a hacer por mejorar el espectáculo. Y si están pensando en el canal premium, tienen que mejorarlo considerablemente. No es compañitos de agua tibia. Hay que mejorarlo considerablemente. Y si están pensando en qué mínimo les va a entrar en 8 años, 1.7 billones de pesos, no sé en qué los van a invertir. No, pues que lo inviertan es lo que tienen que hacer, en tener buenos equipos de fútbol, en que el espectáculo mejore, en que traer técnicos que den algo a la tribuna. Los estamos echando, a la gente le estamos echando de las tribunas, entre las barras bravas, los malos partidos, los malos dirigentes, y del mal fútbol que se ve, estamos echando a la gente. Miren el récord de asistencia de este campeonato. Es muy malo, es muy malo. Eso no lo discute nadie. Y si algo se debe debatir en una asamblea, es ese tema. Porque si yo voy a cobrar por el fútbol, adicionalmente a lo que se está cobrando en el día de hoy, tengo que mejorar notablemente el espectáculo. ¡Gracias!